Si hablamos de productos alimenticios de calidad, tenemos que hablar de Fridosa. Por eso hemos venido hasta este local para conversar con José Luis Carrasco de las ofertas y novedades que tenemos en este mes. ¿Cómo estás, Joaco? Te comento que del 26 al 30 de noviembre tenemos el Black Week de Fridosa. Te trae tres productos en descuento. Ojo de bife, Celec, ganado 100% criado a pasto, que está de 65 bolivianos a 50 bolivianos el kilo. Excelente oferta. Vamos con la segunda, la Safari Nuggets. Safari Nuggets. Estaba en 25 bolivianos, ahora lo tenemos en 20. 500 gramos de nuggets con forma de animalito para que los niños se diviertan. Excelente. Y el tercero, hamburguesas premium. La hamburguesa premium 100% carne de novillo, 150 gramos de pura carne, que estaba en 45 bolivianos, ahora lo tenemos en 38. Todas las personas que quieran adquirir los productos de Fridosa, ¿cómo pueden hacer? Pueden acercarse a nuestra sucursal de la avenida Grigotá, entre el tercer y cuarto anillo, o entrar a fridosedelivery.com. Excelente. ¿Quieres saber más? Llame ya al teléfono que tenemos en pie de pantalla. Y quédese con nosotros a ver las mejores ofertas en Red TV Show.